... Bueno, buenas noches a todos Buenas noches Bienvenidos a lo de Jorge Quiero Para empezar entonces, como siempre invitarlos a lo que tendremos este jueves viene Sara Redondo que es diseñadora de productos con las matemáticas, también están en el diseño y también recordarles que lo doy de aporte voluntario pasar dos tarritos, uno es el aporte voluntario y el otro tiene calcomanías para que se lleven ustedes listos y bueno, a lo que vinimos nuestra amiga que está en la ciudad de Carochabate es abogada, investigadora, bloguera, viajera y muchas otras cosas con creatividad, el viaje de los resultados inesperados muchas gracias Buenas noches para mí es súper difícil como definirme con alguna de esas etiquetas porque estudié Derecho pero no ejerzo intento ser blogger ¿qué más dice? viajera, bueno viajera de pronto es lo que más ejerzo viajé, viajo todo el día en mi cabeza y ahora estoy pues como apasionada con este tema de la creatividad entonces en el día de hoy les voy a hablar de la creatividad el viaje de los resultados inesperados mi superpoder es encontrar la belleza siempre, yo creo que todos tenemos superpoderes si hubiéramos menos que pensé que iba a venir menos gente le pedí a Caro que dijera sus superpoderes pero ¿alguien se anima a decirme su superpoder? a ver Andrew ¿el superpoder? no sé, lo estoy desarrollando pero tiene que ver con la educación con la educación, educar bien yo tengo el superpoder de la competencia para hablar no paras de hablar, sí es cierto ¿alguien más tiene superpoder? la amabilidad bien el mío es encontrar la belleza o sea yo hasta a lo más no sé, cuando me siento como en el lodo de mi vida siempre digo como ay es súper bonito lo que me está pasando pues siempre intento como resignificar las cosas y creo que es un poder que he ido como entrenando con el tiempo y esos superpoderes levantando a uno como digamos pistas de para qué es uno bueno en la vida de cuál es su talento y solo hay que irlo como puliendo y creyéndole ahí tenemos a Cortázar en una combi que se fue a recorrer Francia por la autopista con su mujer le recomiendo mucho ese libro se llama Los astronautas de la cosmopista entonces no sé esta semana estaba leyendo el libro y quería compartir la imagen la creatividad entonces voy a hablar un poco de los mitos sobre la creatividad existen muchos mitos acerca de este tema podría hablarles como manera general de varios pero quiero ahondar en uno especialmente que es como el mito más tóxico que existe sobre el tema de la creatividad y es el mito de los genios de que la creatividad es un tema solamente para grandes genios y ese mito nos ha dicho que de repente hay un momento en la historia de la humanidad en que llega un genio le sale una bombilla acá al lado de la cabeza o de pronto es iluminado así como directamente por la fuente o por la metriz y da a luz una gran idea entonces el resto del tiempo este genio se vuelve un genio solitario que se encierra a darle forma a esa idea y después saca esa idea a la luz y al resto de nosotros mortales nos toca orbitar alrededor de ese genio y de su idea o de su invento aplaudiendo y digamos como lamentándonos por no ser bendecidos con esa genialidad entonces tenemos genios como Mozart como Da Vinci pero la verdad es que ese es solo un mito porque no hace falta ser un genio o sea es una total mentira este por ejemplo es uno de mis genios favoritos él dice que el único obstáculo entre la grandeza y yo soy yo mismo y yo creo que pues yo le creo le creo bastante entonces resulta que en el renacimiento lo que pasó en la historia de la humanidad fue que empezamos a hacer alabanza un poco como de la razón el racionalismo a ver como desde una perspectiva como más humanista el tema de la creación y los dioses y el misterio pasaron de moda entonces cuando los dioses y el misterio pasaron de moda nosotros empezamos a alabar de una manera casi divina a los artistas y le impusimos una carga brutal nosotros como sociedad le pusimos una carga brutal a los artistas y es que ustedes artistas nos tienen que iluminar con la creatividad y entonces lo que pasa hicimos un acto de mata pasiones brutal con los artistas porque resulta que cuando uno le endosa a alguien esa etiqueta de artista realmente lo que uno le está diciendo a esa persona es cualquier etiqueta ejerce presión sobre uno pero cuando uno le pone esa etiqueta de genio a un artista lo que hace es que ese artista pierde como la capacidad de tomarse a sí mismo a la ligera y de crear en libertad porque tiene la presión de que tiene que deslumbrar a la humanidad con sus creaciones entonces ¿qué es la creatividad finalmente? a mí me llama mucho la atención pues siempre he tenido como una tendencia a consumir cine y literatura surrealista autores como Murakami o estas pelis que uno nunca termina de entender tipo Mulholland Drive no sé este cine así como surrealista incluso la pintura surrealista es algo que me llama mucho la atención ya hace unos días tuve la oportunidad de ir al Museo Reina Sofía en Madrid y me metí pues al salón de los surrealistas y me llamó muchísimo la atención que si bien la corriente surrealista fue como una renovación estética que se creó en Francia los españoles tuvieron como un trabajo que determinó muchísimo el rumbo de la corriente del surrealismo por una razón y es que se dedicaron a hacer un trabajo colaborativo y esa es como una de las principales uno de los principales rasgos de estos genios creativos si nos vamos a la historia de todos los genios creativos lo que tienen en común todos es que hacen parte de una escena donde están pasando varias cosas la primera es que se están colaborando unos a otros la segunda es que se están apoyando la creación unos a otros crean juntos asisten a los eventos incluso llegan a ver su trabajo como algo que puede influenciar políticamente la sociedad entonces creo que ese es un aspecto fundamental de la creatividad y es el trabajo colaborativo que en estos momentos creemos que crear es un acto de originalidad que ese es otro mito un acto donde tengo que esperar a que las musas vengan a mí a inspirarme que ese es otro mito pues que en la historia gracias en la historia de la humanidad siempre las musas son mujeres y los genios son hombres pero ese es otro tema y entonces comparten pues estos rasgos entonces transformar la vida lo pongo ahí con esa imagen surrealista porque todos estos Buñuel Dalí Domínguez toda esta gente utilizó el transformar la vida como lema y transformar la vida a mí se me asemeja algo así a estar utilizando a vivir creativamente ¿a qué me refiero entonces con eso? dice la creatividad no es un talento es una forma de operar es decir es un proceso sin final estamos en un momento de nuestra historia en que tenemos una fetichización impresionante por el producto terminado y olvidamos y olvidamos el proceso y es que en realidad la creatividad es un proceso punto es un work in progress infinito y tenemos que mantenernos en el proceso y es y es como una actitud muy muy del yoga como desprenderse de los frutos o o de los posibles resultados que mis actos puedan tener de eso se trata entonces el proceso creativo etimológicamente bueno ahí no se ve pero etimológicamente crear viene viene de del crear ¿cierto? que es como engendrar producir y está emparentado con una palabra latina que es crecer que es crecer expandirse si nos vamos como a la definición de de creación nos vamos de una a la biblia al génesis entonces no o sea la creación surge a partir de la nada ¿cierto? donde Dios llegó y creó a partir de la nada pero si nos vamos al diccionario etimológicamente crear significa producir algo nuevo entonces ¿de qué se trata esto de vivir creado? vivir creativamente si yo no puedo o sea ¿cómo puedo yo crear a partir de la novedad? entonces siendo coherentes con esa con esos dos con esas dos etimologías si yo no puedo crear algo nuevo porque pues yo no soy Dios entonces ¿cómo hago para crear? y resulta que yo sí puedo crear yo puedo crear a partir de las cosas que tengo atrás a partir de mi propia historia tengo insumos que son mi experiencia otros insumos son por ejemplo lo que me rodea cosas que entran por los sentidos entonces yo sí puedo crear a partir de todas esas experiencias que tengo detrás y lo que yo pienso es que vivir de manera creativa es súper sostenible y es además revolucionario ¿por qué? a mí me parece que es sostenible en la medida en que cuando yo estoy comprometida con mi proyecto creativo yo busco más invertir mi dinero y mi tiempo en experiencias que en cosas entonces cuando uno se compromete a vivir creativamente con cualquiera que sea el proyecto sea creando mi propia empresa aprendiendo a ver si tengo un talento nuevo montando talleres de creatividad de escritura que se yo cualquiera que sea mi decisión de vivir creativamente yo voy a concentrar mi energía llámese dinero llámese emociones o llámese tiempo en consumir experiencias que me alimenten ese proyecto creativo o sea que paso de ser un ciudadano común que solo consume cosas a ser una persona que invierte su tiempo y dinero en talleres en diplomados en libros en salir a fotografiar a ver si me llega la inspiración de alguna manera en ver películas en salir a hablar con la gente en rodearme de gente que esté haciendo un negocio igual al mío en ver videos en YouTube de startups que se yo pero entonces miren que vivir creativamente de alguna manera es algo mucho más sostenible y por supuesto que es algo mucho más revolucionario en estos tiempos que no estemos consumiendo cosas en estos días encontré un libro que se llama Stopfocation como ese sofoco que hay como con tantas cosas y en realidad nuestro futuro tiende al minimalismo que es una cosa que me llama mucho la atención y un aprendizaje como reciente que acabo de tener con estar mochileando por 11 meses entonces no sé hay que plantearse una manera como como de de consumir diferente para yo ser más feliz porque es que crear bioquímicamente genera felicidad ¿cierto? crear entonces es tener una disposición de aprender pensar en aquello que yo quiero aprender que es lo que yo quiero aprender y comprometerme con ese proceso de aprendizaje ahí dice tienes el valor y esa foto me la encontré casualmente a la salida del museo Reina Sofía dice no hay mapa del tesoro no hay mapa del tesoro eso fijo pero que hay tesoro hay tesoro hay una tesoro pero hay una de la protección que el tesoro es el mapa el tesoro es el mapa esa es la continuación perfecta total ¿quién? Mandelblot el que descubrió los fractales que descubrió esa figura y dice el tesoro era el mapa brutal si yo creo que se le puede agregar eso todos los aspectos de la vida creativa del proceso creativo giran en torno a esta pregunta es si uno tiene el valor y el valor ¿para qué? pues es que en serio que plantear si uno un proyecto creativo requiere requiere muchos cojones muchísimos ¿cierto? con uno mismo sobre todo entonces uno empieza a plantearse como hay personas que la tienen muy clara yo quiero publicar un libro hay personas que tienen sueños más difusos no yo quiero aplicar la creatividad a mi vida profesional encontrar una manera en que mi cotidianidad se vuelva un poco más creativa hay personas que de pronto no tienen que saben que son creativos que sabemos que somos creativos pero no sabemos muy bien en qué y para qué sirve eso la buena noticia es que todos somos creativos es decir el bloqueo el bloqueo es antinatural es que la naturaleza todo el tiempo se está creando a sí misma o sea todo el tiempo se está regenerando se está reinventando entonces lo que llamamos bloqueo en realidad es un pánico y un miedo terrible a generar cosas nuevas hay un libro de Elizabeth Gilbert que es la que escribió comer, rezar y amar a mi esta mujer me gusta mucho porque habla mucho de la creatividad y lo conjuga con la escritura que es lo que a mi me gusta entonces ella cuenta que ella llegó a una universidad en Estados Unidos no recuerdo cuál a dar clase de literatura cuando ella llegó ella se dio cuenta que ella estaba reemplazando a un profesor que ya estaba jubilado y se puso a investigar quién era este profesor porque los alumnos vivían maravillados con él y obviamente pues le iban a medir el aceite ella quería dar la talla en esa materia resulta que el man era un poeta ya como de ochenta y pico de años y el man había tenido un éxito literario brutal en Estados Unidos en la época del pop art del pop art como de había sido como un poeta referente tuvo ventas y el man no pudo con la fama porque la fama le pareció súper monótona entonces él se fue a una isla de Grecia se aisló se fue a vivir allá volvió a sacar otro libro y la sacó del estadio fue otra vez lo máximo en ventas y el man volvió y se exilió entonces un día hablando con los estudiantes entonces ella le llamaba la atención eso pero un día hablando con los estudiantes una estudiante le dijo que había tenido una conversación con él en la que él le decía que ella era muy talentosa que escribía muy bien entonces ella le decía bueno y que sigue entonces le dijo pues lo único es vos tenés el valor para sacar esa obra que llevas dentro porque adentro tuyo tenés un libro tenés el valor para sacarlo entonces básicamente es eso que todos tenemos una obra adentro sea lo que sea o sea no tiene que ser una pieza musical lo que comúnmente llamamos arte puede ser una empresa puede ser configurar mi familia de una manera distinta puede ser lo que sea pero todo el mundo tiene un tesoro una obra adentro la pregunta es tenemos el valor para sacar y sobre esa pregunta gira toda nuestra vida creativa el ex futuro hay un tormento mental maravilloso al que tendemos todos los seres humanos y es preguntarnos de vez en cuando el que hubiéramos sido si hubiéramos seguido tal camino que hubiera pasado si yo no hubiera dejado escapar esta posibilidad entonces es como no el hubiera no existe y uno deja ir las cosas pero cada tanto viene ese tormento mental y le toca la puerta a uno y es como hue puta si yo hubiera seguido ese rumbo si hubiera dicho que no si hubiera estudiado tal carrera entonces yo quiero que piensen cual es ese ex futuro que ustedes tienen adentro y para eso traje hojitas porque a mi me gusta ver estas cosas y quiero que cada uno entonces empiecen a pensar que era eso que se supone que ustedes iban a hacer cuando fueran grandes me los devuelven para cuando vuelva acá otra vez ¿qué necesita? se sienta con esta entonces no quiero que escriban sino que dibujen quiero que dibujen lo que ustedes iban a hacer cuando fueran grandes pueden ser dos ideas yo les voy a contar las mías yo quería ser antropóloga yo no sabía que era ser antropóloga pero yo quería ser Indiana Jones o sea básicamente yo quería ser Indiana Jones y yo creo que por eso me pica tanto los pies para viajar y también quería también quería ser actriz de teatro y también quería ser una abogada de estas de Médicos sin Fronteras con botas pantaneras en África vacunando muchachitos contrayendo malaria quería ser esa también esos son mis tres sex futuros entonces yo quiero que ustedes dibujen sus sex futuros que era lo que ustedes querían ser pueden ser dos tres o uno si se les ocurre más y les voy a dar unos cuatro minutos para eso lo primero que se lo primero que se les venga a la cabeza cuando ustedes piensan en su niñez o adolescencia o adultez también pensando en lo que iban a hacer no es ex futuro ex futuro pero no quería hacer otra cosa aparte de no en serio bombero mi sobrino mi sobrino quiere ser portero voy a scout aquella pero llegaste a ser scout así del clan y todo con camisa roja que no yo solo seguía tropa bueno pero como así no tienen ex futuro hay unos que se quedan como vos sos tú a que hubiera sido si no hubieras hecho lo que te hubiera dado la gana a que estabas a que exacto a que estabas tristemente destinado a ser que hubiera sido si no hubiera seguido si no hubiera sido cuando hubiera llegado más si usted hubiera sido usted hubiera sido una amiga un huevo yo también quería pero estaba lo que quería ah si veis ya saben que si hubiera tenido las huevas para presentarse la ticha porque trajo su abuelo y ya fue por eso eso es la idea la idea sugestiva del ex futuro es de Miguel de Unamuno y él dijo una vez en un texto que él algún día iba a escribir sobre todos esos hubieras sobre todas las personas que le hubiera sido si hubiera seguido el camino si no hubiera dejado tantas posibilidades en el camino y entonces nunca escribió nada sobre el tema pero Héctor Abad Facio Lince leyó una vez eso y escribió un ensayo que se llama Los ex futuros en un libro que se llama Traiciones de la memoria que se los recomiendo mucho entonces me parece muy sugestivo el tema de los ex futuros ah no me acuerdo ah no ah los astronautas de la cosmopista de Cortázar alguien tiene ya ex futuros dibujados ah como es de contanos les cuento primero si yo siempre pensaba que si hubiera terminado la opero en el colegio hubiera sido ingeniero ah siempre siempre he tenido eso en la cabeza ok no después me pensé que lo empecé en todo físico y científico pero estamos confusionando pero si algo así no científico de la noche no porque me imaginaba en un laboratorio investigando pero tenés una barra yo el físico era un científico por eso yo era un científico y también era un empresario de desarrollo de tecnología pero me estaba mal entonces me cambió el grupo también Meli y vos yo quería nada nadar con tiburones nadar con tiburones nadar con tiburones yo quería ser el fiel odo amarino pero solamente porque yo no imaginaba nadando con tiburones porque para nadar con tiburones hay que ser el fiel odo amarino como ya acostumbre era miedo ah brutal alguien más tiene un exfuturo clarísimo que quiera compartir quien ay yo también vos también actúas en el baño como yo como si si yo también y llegó un momento de mi vida en que mi papá me dijo o derecho o teatro pero te vas a morir de hambre y yo ay no entonces derecho pero eso es mentira ¿si o qué? ¿alguien más? yo tengo años en un campo de veterinaria que es la psicóloga bailarina pero en esos días en un taller que estaba dando de creatividad una chica dijo que quería fue la primera que habló y dijo que quería bailar pero no ser de ballet sino de champeta y después del taller se armaron un grupo y están yendo a clases de champeta o sea esto es como abrir allá un cajón que uno tiene con llave y surgen ideas ¿alguien más quiere compartir? músico pero tocas batería y vendiste la batería hace poquito ¿alguien más? ¿por Indiana Jones? sí ahorita volvemos a hablar de Indiana Jones el tema el tema el tema con esto es que a ver uno tiene un guión mental ¿sí o qué? eso lo sabemos pero eso tiene muchas raíces entonces obviamente nuestros padres y nuestros antepasados algunos tienen la fortuna de tener unos papás muy hippies y muy mente abierta pero otros no y si nuestros padres de alguna manera desaprobaron alguno de esos deseos es muy posible que nosotros tengamos un un ser que yo llamo el monstruo caca que todo el tiempo nos está desaprobando que todo el tiempo nos está desaprobando nuestros impulsos creativos eso tiene una explicación biológica que ya les voy a contar pero lo más bonito de todo esto es que yo los invito a que sigamos creyendo los que ya creemos y si no a que creamos en el principio de sincronía y el principio de sincronía dice tírate y aparecerá la red eso está súper comprobado o sea usted modifica su realidad eso es como cuando el editor de fotos le dice como modificar la foto entonces como modifica la vertical o horizontal han visto ese programa entonces uno medio mueve la foto y empiezan a acomodarse los pixeles a mi me parece que cuando uno toma decisiones la realidad se configura igual o sea uno toma una decisión y la realidad empieza a cambiar en torno a esa decisión que uno toma entonces ¿cuál es el miedo? tírate y aparecerá la red yo soy un fiel ejemplo de que eso se puede que al principio obviamente uno materialmente no tiene como el soporte para decir no estoy súper bien estoy siguiendo mis sueños pero empiezan a pasar otras cosas que le dan a uno satisfacción que uno dice parce este momento no lo cambio por un sueldo de cuatro millones de pesos que me estaba ganando cuando era abogada punto entonces empiezan a pasar otro tipo de satisfacción ese es el principio de sincronía David Lynch director de cine ¿quién es lo que es David Lynch? maravilloso director de cine y un gran meditador de hecho la fundación David Lynch enseña a la gente a meditar este man escribió un libro sobre creatividad que se llama Atrapa al pez dorado entonces él dice las ideas son como peces si quieres pescar pececitos puedes permanecer en aguas poco profundas pero si quieres pescar un pez grande dorado tienes que adentrarte en aguas más profundas en las profundidades los peces son más poderosos y puros son enormes y abstractos y muy pezos usted tiene una película que se llama Mulholland Drive que nunca entendimos y resulta que él pues el pez en particular que él busca es un pez que pueda traducirse al cine pero allá en el fondo hay peces para todo hay peces para los negocios hay peces para la música hay peces para la escritura para la pintura para la fotografía para el diseño hay peces para ser miembro de una familia hay peces para ser mujer hay peces para todo entonces la cuestión es otra vez preguntarnos si estamos dispuestos a ir allá al fondo aquí viene entonces la importancia del caos a la hora de de adentrarnos en este viaje del proceso crear libro tengo estas dos imágenes hay dos métodos que no los digo yo a mí me gusta mucho leer cuando me obsesiono con un tema pues me compro todos los libros y hay esta página en blanco es uno de los métodos más famosos cuando uno empieza un proceso creativo cualquiera que sea y es las páginas matutinas hay un libro que se escribió en los ochentas principios de los ochentas que se llama el camino del artista por una mujer que se llama Julia Cameron se lo recomiendo mucho yo estoy súper enamorada de ese libro ya me había llegado como por muchas voces hasta que decidí leérmelo y la verdad es súper interesante las páginas matutinas y el segundo es la meditación muchísimas personas que hablan de una manera más intelectualizada del tema de la creatividad le atribuyen beneficios a su proceso creativo gracias a la meditación hay muchas maneras de meditar David Lynch por ejemplo trata el tema en particular de un tipo de meditación que se llama meditación trascendental que es un tema es muy específico es una meditación con mantras y tiene pues toda una teoría de física cuántica que lo soporta y es como que llega llegar a unos estados de conciencia tal en que uno baja por allá a un lugar que se llama el campo unificado donde todos somos uno donde no existe cuerpo y tal pero el que esté interesado puede buscar más sobre meditación trascendental yo realmente con este tema soy una exploradora total vengo como comprometida con ello hace un poco más de un año con alguien que me guía y pues con el yoga también he profundizado en él pero es un tema de práctica cuando yo me acerqué por primera vez en la meditación yo tenía como 18 años y la persona que me empezó como a hablar del tema me dijo yo no sé para qué sirve la meditación pero a mí me cambió la vida a mí nunca se me va a olvidar eso y realmente es una práctica que tiene resultados inmediatos o sea uno puede y comprobarlo pero es bueno empezar a indagar o sea no es solo sentarse a respirar es bueno pues empezar a explorar yo lo hago de una manera muy experimental y voy viendo qué día me sirve más de una técnica qué día me sirve otra y pues en el taller de creatividad publicidad política pagada que voy a impartir quiero como compartir la práctica de una manera muy exploratoria cero dogmática entonces las páginas matutinas ¿qué son? uno se levanta por la mañana designa una libreta especial al lado de la camita y todos los días apenas uno se levanta uno escribe tres páginas matutinas ¿de qué se tratan las páginas matutinas? nuestro amigo el monstruo caca es una persona que uno tiene todo el día en el cerebro diciéndole que uno no es capaz de ver tal cosa que esto va a salir mal no sé ¿qué más cosas dice el monstruo caca? ¡eh! no te había visto no quiero ir a lo hoy porque quiero no quiero ir a lo hoy porque quiero me quiero quedar viendo películas no puedes te vas a morir de hambre estás muy viejo ¿sí o qué? ese es el monstruo estás gorda ese es mi monstruo caca también él tiene muchas voces pero ahí está entonces resulta que nuestro creador y nuestro crítico interior son dos cosas diferentes el crítico interior se lo atribuimos al cerebro reptiliano que ya les voy a contar qué es y ese crítico interior pues está hablando repetitivamente durante distintos momentos del día cuando uno hace la práctica de las páginas matutinas es como decirle al monstruo caca mira te estoy entregando tres páginas vení a hablar entonces uno ahí lo que va a hacer es vaciar sus rabias sus miedos su mierda y esto empieza a tener un efecto en uno esto es del camino del artista y ella ella dice que esto no le puede faltar a ninguna persona que esté er siendo un proceso creativo o un cambio en su vida las páginas matutinas inténtenlo una semana yo esta semana estuve muy descuidada pero yo lo he logrado hacer ya por dos semanas y la verdad yo no sé para qué sirve pero es una cosa como que es bueno uno ver qué es lo que uno se está diciendo a uno mismo en ciertos momentos de la vida qué mierda es la que uno mismo se está echando es muy interesante para el proceso creativo el caos entonces tiene tiene como una estructura interesante en la vida y está este arquetipo del viaje del héroe ¿han escuchado hablar del viaje del héroe? sí que es como como se estructuran en realidad todas las historias las historias de cine de literatura y nuestras propias historias personales y Mario Bros también entonces yo creo que la vida es como jugar Mario Bros ya les voy a contar entonces primero estamos nosotros el héroe en nuestra comodidad aparente en nuestro trabajo de todos los días aunque no compartamos las creencias de la empresa para la que trabajamos o en una relación o simplemente sin cuestionarnos cosas que todo el tiempo se nos están apareciendo como sea estamos cómodos sea por miedo o por paz interior y hay un llamado tenemos un llamado por ejemplo hacer un viaje ¿sí o qué? entonces la primera respuesta del héroe es no ir porque le da miedo pero ¿qué pasa? a uno se le empiezan a aparecer mentores ¿cuáles son los mentores? personas que ya han pasado por eso y que le dicen no yo lo hice se puede tal o personas que le dicen a uno hey yo creo en vos hacele entonces uno emprende el viaje del héroe la vida como el viaje del héroe está llena de cimas y valles todo el tiempo el proceso creativo igual entonces uno emprende el viaje pues entonces voy a escribir ese libro me voy a ir de viaje voy a montar esa empresa y llega la manifestación de la crisis entonces uno emprende el viaje y se encuentra con los primeros obstáculos empieza a vencer algunos obstáculos entonces ya uno va agarrando fuerza si se puede si se puede y llega un obstáculo más grande estamos jugando Mario Bros y llega Koopa para poder pasar de nivel si o qué si esto le suena mucho a desarrollo personal lo siento la creatividad es desarrollo personal entonces uno uno mata a Koopa uno o en Indiana Jones cuando él va a llegar como a lo del Santo Grial hay un vacío pues él lo que tiene que hacer es como empezar a caminar en el vacío y el camino le va apareciendo hasta que llega ahora ahí no termina el viaje del héroe porque entonces él ya mató a Koopa ya montó la empresa ya hizo el viaje pero falta una fase súper importante y es el regreso a casa que es donde estoy yo más o menos y en ese regreso a casa se enfrentan otras crisis pero esa crisis se tiene que enfrentar de una manera distinta y es expandiéndose es compartiendo el conocimiento lo aprendido con los demás yo ya monté una empresa me quebré pero ya sé cómo montarla y comparto ese conocimiento con los demás yo ya tuve una idea que no la saqué del estadio pero ya sé cuál fue el error que cometí y así como todo en la vida funciona el proceso creativo entonces ahí dice qué miedo parce da mucho miedo esa pregunta inicial de tenés el valor para sacar el tesoro que tenés dentro da muchísimo miedo el miedo es un instinto súper bonito es un instinto muy bonito porque es muy antiguo y además tiene una explicación desde el punto de vista evolutivo es decir nosotros como especie no existiríamos si el miedo no existiera en nuestro cerebro esa parte del cerebro donde el miedo todo el tiempo está dándonos impulsos negativos la compartimos con los reptiles y se llama el cerebro reptiliano y básicamente es un cerebro que no piensa es un cerebro que actúa y actúa con dos conductas huyendo y peleando eso es porque seguimos siendo muy inteligentes aunque estemos drogados o borrachos entonces ese cerebro reptiliano actúa huyendo o peleando les suenan esas dos conductas cuando han emprendido una idea nueva o paralizándose entonces ese miedo del cerebro reptiliano también es resistente al cambio no le gustan las cosas nuevas el miedo va a aparecer siempre 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 en la vida porque tiene una explicación biológica el punto es cuánto espacio le vamos a dar en nuestra vida porque uno sí puede decidir cuánto espacio que justo a medida le da a uno el miedo cuando uno emprende un proyecto preocupándonos acerca del futuro tomando decisiones pensando en el miedo o como focalizándonos más en el presente y no estoy hablando del cliché pues del aquí y el ahora sino de cómo estoy tomando mis decisiones en mi presente basándome en el miedo o basándome en la curiosidad o en las ganas o en el amor de emprender este proyecto creativo en mi vida yo les puedo contar por ejemplo una historia que ustedes seguramente ya se saben de la pelada que quería ser abogada o del papá que quería ser cantante o músico pero se hizo contador se volvió contador entonces él está manteniendo a su familia como contador y llega un momento de la vida en que lo echan del trabajo y el man fracasa eso esa historia ustedes se la saben y yo sé que piensan en alguien cuando se las cuento entonces el punto es que uno puede fracasar haciendo algo que uno no ama entonces por qué no arriesgarse a fracasar haciendo algo que uno ama y en ese caso estoy segura que uno no ve las cosas como un fracaso así de sencilla funciona el proceso creativo son como ideas que tengo el miedo el miedo además es una cosa súper aburrida o sea es un instinto sí pero es un instinto aburrido es súper predecible yo siempre sé qué me va a decir el miedo pero la noticia es que la creatividad siempre siempre va a ir acompañada del miedo ¿por qué? porque cuando nosotros generamos ideas nuevas hay como una especie de niebla o sea no podemos predecir los resultados de las acciones que emprendamos para generar esa idea nueva para llevarla a cabo entonces el miedo el cerebro reptiliano de una prende alarmas porque no puede anticipar los resultados esto es algo biológico pero el tema nuevamente es cuánta porción cuánta importancia le vamos a dar hay un hay un escritor bloguero que se llama Austin Kleon y él tiene la el hábito de que cada día por la mañana lee obituarios en el periódico a ver quién se ha muerto entonces su parche es como un ritual que él tiene en su proceso creativo ¿por qué? este man dice que leer acerca de la muerte como que él me inspira ese día a hacer todo lo posible por hacer lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer y también dice que le gusta leer los obituarios porque la gente nosotros siempre hablamos muy bonito del que muere entonces que eso lo motiva más y a mí me parece que esta es una de las frases más brutales que yo he leído en mi vida que es de Steve Jobs que dice recordar que un piano muy lejano moriré es la mejor herramienta que he encontrado para tomar las sesiones más importantes de mi vida porque prácticamente todo incluyendo las expectativas externas del orgullo el miedo al ridículo o al fracaso se desvanecen ante la proximidad de la muerte dejando eso lo que es realmente importante recordar que vas a morir es la mejor forma que conozco de zaparse de la trampa que supone de zaparse de la trampa que supone pensar que tenemos algo que perder ya estamos completamente desnudos personalmente yo no he tenido hijos pero a mí lo más importante que me ha pasado es la muerte la muerte de seres muy cercanos es como lo que me ha despertado un poco y eso que acabo de decir no lo digo yo sino que lo dice Rosa Montero en un libro en el que cuenta la muerte de su esposo que le sirvió para escribir un hermoso libro entonces bienvenidos al viaje este viaje en que consiste es un viaje maravilloso por el mapa de los resultados inesperados o sea es pura incertidumbre cada vez que ustedes avancen va a haber niebla cada vez que avancemos va a haber niebla es un viaje que se realiza en un carro entonces el que va manejando es una versión de uno y es la versión amateur de uno el amateur es lo máximo amateur en francés significa amante es una persona que está enamorada de su proyecto que está aprendiendo que no es especialista que no tiene miedo a equivocarse porque está simplemente ahí en donde aprender entonces es como activar el amateur en uno y estar dispuesto a darse contra la pared y esa es la personalidad que va manejando el carro el copiloto es la creatividad ¿cierto? verlo de una manera como el proceso como ya les dije ver que es un proceso creativo que no es un resultado que es una disposición que tengo por aprender y de comprometerme con el aprendizaje y atrás hay un pasajero que vamos a a sentarle en un carrito de bebé en una sillita de bebé es el miedo el miedo siempre va a ir en ese carro siempre pero le vamos a poner ciertas reglas el miedo no puede tocar el mapa no puede hacer cambios de ruta el miedo no puede ni siquiera cambiar la música ni siquiera cambiar la música porque es súper importante para el piano si el miedo cambia la música te anula pero es el día que uno se levanta a ir y quiere todo el seile que los rujeros jamás se levanten en la mierda sobre el monstruo de la campana no es rujeros es que son puros estímulos sensoriales el miedo el miedo va o sea simplemente va porque lo tenemos que llevar pero no le dejamos hacer nada entonces ese es el viaje de los resultados inesperados la gran maga el GPS no sé si reconocen esa obra que es de Sugimoto fotógrafo japonés que tiene una manera brutal de conceptualizar su trabajo dejó se fue por varios teatros del mundo y dejó la cámara con un largo tiempo de de exposición mientras la película pasaba y al final era todo blanco bueno él explica de una manera pues como más conceptual el tema de la vida la muerte de los efímeros que somos pero es un trabajo muy hermoso que no pensé que iba a haber y me lo encontré casualmente en Madrid y casi que lloro viendo toda la exposición la gran maga entonces es la intuición ese es el GPS pues hay que creerle es una voz que uno a ver hay un libro que seguramente muchas chicas conocen que es de mujeres que corren con los lobos y explica un poco como funciona la intuición y yo recuerdo mucho una parte que dice que la intuición es esa voz que habla en segundos que es como que quiero pum de una y uno así empieza a entrenar la intuición será que hago esto o hago esto cierro este trato busco este proveedor me tomo este curso estudio esto sigo con esta relación tomo esta decisión y es como en dos segundos la intuición te va a decir y hay que confiar en esa gran maga el arte es la imaginación jugando en el campo del tiempo entonces el tiempo es pues el escenario donde transcurre la cotidianidad la vida y hombre hay que jugar con el timing pues si no lo hago ya entonces ¿cuándo? date permiso para jugar dentro de ti hay un artista que desconoce dice con rapidez si lo sabes si lo has sabido desde el principio desde el principio del universo el proceso creativo es una cosa muy lúdica hay que permitirse jugar hay que pues Julia ahorita me contaba que cuando estudiaba publicidad y no le salían las ideas dejaba el carro en la casa para ir a la universidad y se iba en bus hay que jugar con nuestra cotidianidad o sea uno si puede vivir creativamente vivir creativamente no es comprarse un canvas en todo en artes y experimentar con acrílico o meterse a clases de fotografía que también pero no es solo eso uno puede meterle mucha creatividad a su cotidianidad no trae como como algunas ideas ya para cerrar piensa en tu trabajo como un proceso sin final super clave y exponer exponer el proceso ahorita con las redes sociales es super importante exponer el proceso o sea mostrar como la puntica de la iceberg de lo que uno está haciendo con las redes sociales que yo creo que va a llegar no y de hecho ya pasa pues pero que el día de mañana tu próximo jefe no te pida la hoja de vida sino que con leer tu blog tenga para saber qué clase de personas sos o cierto que tu perfil también lo puedo para eso son las redes sociales para uno seguir la gente que lo inspira para mostrar el proceso no hay que mostrar el producto final hay que mostrar el proceso hay que dejar de tenerle miedo a que nos copien que da mucha rabia mucha piedra pero hombre el proceso creativo en parte funciona de esa manera esta mujer que les contaba ahorita Elizabeth Wilberg ella dice que las ideas están en el aire como que ella dice como no les ha pasado que ustedes se imaginan algo y no lo hacen como lo dejan pasar y de repente pues pucha alguien lo hace como yo me imagino unas papitas con sabor a costillas barbecue y al mes lanzan las costillas barbecue es un ejemplo muy tonto pero pasa o sea si uno no lo hace otro lo hace las ideas están en el aire y si uno está disponible ellas se le posan a uno como una cagada de pájaro y si usted no toma la idea otro la toma si quieres tener una gran idea primero debes ser capaz de generar mil posibilidades la creatividad y ese es otro mito no es tener una gran idea realmente la creatividad es tener muchas ideas es como un dado sobre un mismo tema yo puedo tener muchísimas posibilidades entonces eso de la gran idea es mentira la creatividad la capacidad bueno ya y este thinking outside the box siempre se nos ha dicho que hay que pensar fuera de la caja pero en realidad no es tanto pensar fuera de la caja sino pensar dentro de la caja correcta en eso ya leí un artículo creo que en el país que decía que a los creativos de Ikea la multinacional holandesa que está por todas partes que venden muebles en Europa y eso cuando los ponen a diseñar muebles nuevos les hacen pues como una encerrona creativa pero con muchos límites tiene que ser una mesa blanca así 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 creen eso entonces realmente no se trata de pensar fuera de la caja y estar saliendo con cosas estrapadarias y poco prácticas todo el tiempo se trata de ponernos límites realistas que nos permitan avanzar y llevar esa idea a cabo bueno aquí tengo como muchas ideas de esto de pues no las vale pero básicamente que dice que el cerebro artístico es un cerebro que funciona con imágenes es un cerebro hay que alimentarnos de imágenes más que de palabras somos muy visuales salir a ir a un museo o sea a mí eso me parece un parche así uno sea un ignorante que no sea quién es el artista ni sabría parar a hacer comentarios no está súper influenciado por no sé quiéncito pero el solo hecho de alimentar colores imágenes pararse hay un libro que se llama como visitar un museo pararse frente a un cuadro o lo que sea y dejar que te conmueva y no racionalizarlo simplemente como dejar eso en algún momento tendrá sus frutos Ikea Suecia Ikea Sueca no es holandesa no Sueca bien para vivir en términos artísticos hay que entonces empezar también a manejar el tema de los símbolos todo en la vida es simbólico no es volverse un paranoico de que todo tiene Dios me está mandando un mensaje o cosas así pero resignificar las cosas si te pasa una cosa mala en la vida pues la resignificar del dolor salen muchas cosas muy bacanas muy inspiradoras no quedarse ahí pero encontrar en todo un símbolo otro libro como ser un explorador del mundo de Kevin Smith y ella dice que los creativos no ¿cómo se llama eso? no acumulan los creativos coleccionan entonces coleccionar que las tapiz o es coleccionar es tener muchas cosas por patrones por colores imágenes libros de ciertos temas los creativos coleccionamos no acumulamos innecesariamente entonces bueno está bien que que tengamos pasiones por ciertas cosas pero con un objetivo también porque más adelante eso me sirve para crear ¿qué más? tomar rutas eso es una nota no sé por qué la he esas pruebas lo que estaba haciendo la anterior yo creo que esa era la intención no pero no era la intención la verdad es una diapositiva bien tomar caminos distintos para llegar a un lugar no sé como estimularnos con olores los sentidos con texturas todo eso ayuda al proceso creativo y finalmente pues nada darles la bienvenida al viaje este tema es un tema muy extenso que traté como de abordar muy superficialmente el día de hoy y otra vez publicidad política pagada voy a estar dando un taller que se llama entrenamiento creativo dura cuatro semanas nada que enseñar solamente cosas por compartir y retos cada semana una apuesta tan común en un encuentro nos encontramos a ver qué pasó con qué nos encontramos abordamos cosas conceptuales abordo el tema de la meditación por lo que ya expliqué de una manera súper experimental y porque me apasiona pues acabo de llegar de Tailandia estuve allá unos meses estudiando yoga pero antes había empezado un proceso con el tema y me gusta compartirlo en un plan pues muy chévere serodogmático que yo sé que a mucha gente eso no le resuena mucho y a mí tampoco entonces va a ser en la Casa Redonda en Laureles y bueno muchas gracias por venir ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ideas? ¿Ideas? ¿Comentarios? ¿Y qué da sueco? Nada Yo tengo dos cosas para decir una bueno me parece que te va con una palabra que me gustó mucho toda la charla pero yo creo que todo tiene que ver mucho con la meditación aunque me medito en términos estrictos creo que medito no sé ¿seguro? 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 Pues en todo ese proceso hay un asunto de conocerse total es lo que nunca nos lo enseñan en la educación que estamos viviendo pues eso es el viaje del héroe sí entonces como esa palabra me parece súper importante entonces esa búsqueda hay que tener de desconocerse y adentro creo que salen explotan muchas ideas de ese en ese camino pues no obligarse a conocerse y lo otro es que yo no sé pues yo a veces yo creo que en algunos o a veces es caso a hacer hoy de mostrar a los estudiantes un documental siento que hizo un tipo en cuatro capítulos en YouTube que se llama Todo es un relix sí entonces el man en cuatro capítulos habla de cómo habla de un asunto de la creatividad usaste una palabra pero el man dice que son tres son copiar combinar y transformar claro y que todo eso o sea todo aparece de esas tres palabras es cierto copiar pero ahorita que estabas hablando y lo dijiste y en los términos que estaba pensando tiene que comenzar a ver si me tenía una idea y el otro ahí no la saca eso la dijiste pero quisiera agregar otras palabras es como permitamos que nos copien pero permitamos que nos transformen y que nos conviven sí o qué aunque lo que hace es solo en no podemos copiar está esa imagen que está en internet de eso esa yo esa la comparto mucho es como no debemos que nos copien pero debemos que nos conviven y que nos transformen porque es como el asunto que genera creatividad que acelera la creatividad de la gente el dibujo es como copiar son un círculo y otro círculo transformar es como el círculo que copié pero ahora lo relleno con color azul combinar digo y al final transformar que es cuando ya le pone uno como el asunto interno lo que yo soy y al final ya no es un círculo sino otra figura puede ser una estrella pintada azul por dentro hola yo tengo una pregunta con respecto a la creatividad como yo estaba comentando tú viste en el transcurso yo que llegué un poco tarde que la gente amaneando su carro y había que salir del carro y poder un bus para ser como más creativo pues entre comillas entonces ¿qué tanto influye el espacio? yo puse el creativo en un espacio de 6 metros cuadrados hay gente que sale a la calle y son con tapabocos uno mira los edificios no mira los colores no mira la textura entonces ¿por qué? no sé ¿a usted influencia el espacio? el espacio claro para crear sí un montón pero hay que saberlo ver usted dice que hay que salirse del carro no, yo no dije eso hay que ser encamina con la oriental por ejemplo y son como alma que lleva al diablo uno mira pues que hay que salirse de la caja entonces sí entonces ese punto de la creatividad pues influye no sé salirse del carro por ejemplo total es que es cambiar es cambiar de perspectiva es una misma situación es este el círculo de Gadamer que Gadamer no sé si han escuchado hablar de él que se me viene a la mente cuando lo dices es un tipo que habla de la hermenéutica de la interpretación entonces él dice que el círculo de Gadamer es como vos dibujas un punto en el centro en el centro de un círculo y tiras empiezas a tirar líneas desde distintos puntos de la periferia todas van al mismo punto pero ven cosas distintas entonces es un poco como empezar a pararse desde un punto distinto ahora del espacio cotidiano como tal yo no sé o sea yo me he encontrado en lugares físicamente hablando horribles y aún así me dispongo a crear y cuando ya llego a un lugar mejor digo Dios yo como estaba allá pues yo como lo logré porque igual somos súper maleables y nos adaptamos en la orden que mencionaste el cerebro reptiliano hay tres caminos por los cuales absorbermos el cerebro y esa información y puede ser visual, auditivo o financé o como las combinaciones que a todos nos influencian entonces hay hay personas que pueden estar en medio de la orgullo más horrible y están plenos su concentración está full y desde que estén tocando su materia prima y viéndola no tienen problema con lo auditivo yo me disperso o sea no sería capaz pero tu habilidad de encontrar la belleza en esos lugares es porque a ti te entra información por los ojos y a ti también porque me decías decías ahorita como los espacios que influencian tu proceso creativo es porque los estás viendo o ginectéticamente los estás consiguiendo mientras más encerrados estemos es como el lienzo en el que estás trabajando cuanto más pequeñito y ahorrador de recursos te tengas que sentir menos libre y creativo vas a dar tus dos pues porque no estás usando tu potencial buscar siempre cuál es la virtud de que más lo mueve a vos y ahí hay el conocerse y ahí hay el conocerse total o sea también cómo funciona yo por ejemplo en este taller yo digo cómo uno crea su propio laboratorio de creación personal y eso solo se logra conociéndose y eso es súper interesante o sea yo funciono más con lo visual con lo kinestésico con lo auditivo pero toma tiempo y es entrar en el proceso no gustar tampoco cuando el proceso no llega de la manera que al otro le apareció si no me aparece con la mañana escribiéndole al un monstruo ese pues no me voy a decir que no soy creativa porque Carolina no lo hace pues creo que es más aprenderte a perdonar las embarradas que el proceso que te hace porque es un parte de él es el viaje pero estar en el carro no te dice la más fácil de la ciudad y era una metáfora no, sí pero pues no sé me parece sí o sea jugar pues con la con la con la literaria pues con los no sé pero me parece que yo creo que me pareció curioso pues la presalirse pues del espacio del espacio que es el adecuado pues para analizar pues la semiódica pues estábamos hablando de un viaje que el proceso crático es un viaje en sí entonces hacía la metáfora del carro y luego lo de afuera era lo de pensar fuera de la caja que más que pensar fuera de la caja es pensar dentro de la caja correcta que uno mismo es el que se la crea ah era el del ejemplo para algunos para otros no todos somos distintos ya ya perdón para algunos los afecta otros no pero yo no te había entendido era ese ejemplo pero sabes por qué porque porque hay otros estímulos escuchar conversaciones analizar la gente de una manera distinta por ejemplo hacer el ejercicio a mí me da una piedra cuando dejo los audífonos en la casa porque yo uso transporte público pero es bacano también irse en el metro sin música porque la música me ameniza el viaje por ejemplo pero cuando me empecé a entrar en estas teorías me di cuenta que era interesante simplemente irme en el metro sin audífonos y sin libros y sin nada y sin teléfono y mirar a la gente a ver porque son estímulos entonces lo que él decía es que manejar manejando lo tensionaba pero en el bus iba otra persona manejando y él de pronto estaba pensando en otras cosas ¿alguien más? cerramos bien claro está bien bueno como siempre para cerrar invitarlos este jueves viene Sara Redondo con las matemáticas también están en el diseño ella es diseñadora de productos si alguien no le llegaron los carritos están por aquí en la barra y bueno disfruten la noche que es noche de salsa otro aplauso para Caro muchas gracias aplausos